Hola, soy Jesús. Algunos descubrimientos son tan grandes que amenazan con cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Hoy, exploraré artefactos extraños que no deberían existir, partes de cuerpos momificados que podrían ser extraterrestres y un ancestro humano indefinido que tiene perplejos a los expertos. La búsqueda de ADN alienígena. No hace mucho tiempo que Zakaria Sitchin insistió en que una mujer sumeria muerta que había estado enterrada durante 4.500 años, era un extraterrestre. Zakaria, una de las celebridades marginales más extrañas del mundo de la arqueología, dijo que estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había escrito en una prueba de ADN. Simplemente intentó probar y demostrar que la mujer sumeria se mezcló con ADN alienígena. Zakaria dijo que sería toda la prueba que alguien necesitaría de que los primeros humanos eran híbridos con extraterrestres. Zakaria murió en 2010, el mismo año en que insistió en que la mujer necesitaba una prueba de ADN. Fue autor de muchos libros controvertidos. Libros como Las guerras de los dioses y los hombres, El duodécimo planeta y las crónicas de los Anunnaki, comenzó a hablar de sus teorías en la década de 1970. En todos sus libros, Zakaria detalló el viaje de los extraterrestres desde el planeta Nibiru hasta la Tierra, donde utilizaron la parte de sí mismos para crear humanos como esclavos. La idea principal era, y sigue siendo en muchos círculos, que los primeros faraones y reyes eran en su mayoría extraterrestres de sangre pura, pero con un poco de ADN humano. Luego, a la medida que pasaron los años, perdieron su divina sangre alienígena y se volvieron más humanos. Los extraterrestres eran, según Zakarias, los dioses Anunnaki adorados por los sumerios. También eran los nefilim, de los que nos habla la Biblia. Las ideas de Zakaria inspiraron a otros investigadores a escribir sus propios libros, como el famoso autor Eric Von Daniken y otros que habían sido despreciados por la comunidad científica. Ahora, echemos un vistazo a la mujer que Zakaria estaba tan desesperado porque se analizara biológicamente. Ella era una reina. Sus huesos fueron descubiertos en Irak en la década de 1920, aproximadamente al mismo tiempo que se descubrió la tumba de Tutankamón en Egipto. Su nombre era Reina Puavi. Los científicos del Museo de Historia Natural de Londres confirmaron que Puavi tenía 40 años cuando murió. Probablemente gobernó durante la primera dinastía de Ur como una de las reinas antiguas más poderosas. Vivió 2500 años antes que Cleopatra. Zakaria no creía que Puavi fuera simplemente una reina. Él creía que ella era un nin, un término sumerio para diosa. A los 90 años estaba convencido de que si los científicos simplemente comprobaran su ADN, demostrarían que Puavi estaba relacionada con seres extraterrestres de Nibiru. ¿Estás pensando que estoy loco por hablar de esto ahora? ¿O estarás intrigado? De cualquier manera, hay muchas cosas que dijo Zakaria que tienen sentido. Por ejemplo, su interpretación de la historia de Adán y Eva. Probablemente sepas que la historia de Adán y Eva ha sido contada durante miles de años por cientos de civilizaciones. Sus nombres cambian y sus historias difieren un poco, pero siempre existe un mito de origen sobre el primer hombre y la primera mujer. Y casi siempre, los personajes de Adán y Eva están involucrados en algún tipo de fruto prohibido que cuelga de un árbol de la vida eterna. Zakaria creía que había una explicación perfectamente científica para esto. Vio el mito de Adán y Eva como una referencia a los extraterrestres que crearon a los primeros humanos. Esta fruta prohibida hizo que Eva fuera expulsada del jardín. Zakaria pensó que era una parte del genoma alienígena que no querían que los humanos tuvieran. Tal vez fue la inmortalidad, tal vez una sabiduría superior o una salud perfecta. Fuera lo que fuese, los Anunnaki nos lo ocultaron. Estar separados del fruto prohibido ha impedido que los seres humanos se eleven por encima de nuestra naturaleza de mono. Nunca se descubrió que la reina Puavi tuviera ADN extraterrestre. Pero, de nuevo, ¿le dirían los científicos al público si encontraron pruebas de la intromisión de los Anunnaki? El esqueleto de Puavi no es el primero de los restos antiguos que la gente afirma que son extraterrestres. Y en este momento es hora de agradecer. Quería dar gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos inesperados que podrían cambiar la historia. Un cáliz cristiano está reescribiendo la historia. En Gran Bretaña, los arqueólogos encontraron algo terriblemente similar al santo Grial. Descubrieron un antiguo cáliz cristiano en las ruinas de un fuerte romano. Cristo no la usó, pero todavía es muy antiguo. La copa de 1400 años de antigüedad está reescribiendo la historia religiosa del Reino Unido. Es el cáliz más antiguo jamás descubierto en Gran Bretaña, pero fue encontrado en pedazos y sus fragmentos enterrados debajo de una iglesia construida en el siglo VI d.C. cerca de Exam. El director de excavaciones, Dr. Andrew Berkeley, dijo que las pequeñas piezas estaban inscritas con símbolos cristianos. Cada pequeña pieza estaba cubierta de dibujos de cruces, ángeles y otros sellos del culto cristiano primitivo. Pero, ¿quién hizo el cáliz? ¿Y por qué es tan importante? Es solo una taza, ¿no? Pues en el siglo VI los romanos ya habían desaparecido. Habían abandonado su fortaleza en las afueras del muro de Adriano, pero encontrar la copa demuestra que no todos se fueron. El asentamiento siguió prosperando después del colapso de Roma como un bastión de los cristianos. Andrew continuó diciendo que sus científicos están acostumbrados a encontrar artefactos romanos en el fuerte en ruinas. Han descubierto guantes, zapatos y botas de boxeo. Pero nada como esto. Uno de los símbolos dibujados en la copa es un barco con un mástil en forma de cruz. Andrew cree que estaba destinado a simbolizar a la iglesia como un recipiente que lleva a los cristianos a su vida eterna en el cielo. Los científicos siempre han luchado por comprender la expansión del cristianismo en Europa cuando el imperio romano se desmoronó. Técnicamente el cáliz se hizo durante la Edad Media, la era más misteriosa de los últimos 2000 años. Se mantuvieron pocos registros durante ese tiempo. Pequeños descubrimientos como el santo cáliz son todo lo que los arqueólogos tienen para comprender lo que sucedió hace tantos años. ¿Se originó la cultura china en Egipto? ¿Sabías que Marco Polo trajo la pasta? ¿El plato nacional más famoso de Italia desde China? La pasta. Lo único que en Italia es más sinónimo que hablar con las manos, fue tomada de otra civilización hace siglos. ¿Y cuál es el problema con la ensalada César? Se llama César como si tuviera algo que ver con Roma cuando comenzó la ensalada en América del Norte. Quería empezar con la comida porque estoy a punto de entrar en una teoría descabellada. Según un nuevo estudio dirigido por un geoquímico llamado Sun Weidong, la civilización china comenzó en el Antiguo Egipto. Los italianos robaron pasta de China, pero China robó toda su cultura a los egipcios. ¿Cómo podría llegar a esta conclusión? No hay grandes murallas en Egipto. Los dioses son totalmente diferentes entre las dos culturas. La arquitectura no es ni remotamente similar. Sun Weidong comenzó a formular su teoría hace casi 20 años mientras estudiaba bronces chinos del año 1400 a.C. Durante su investigación, Sun notó un conjunto particular de reliquias que comparten una similitud química con los metales utilizados en Egipto. Los bronces yin shang no parecen egipcios, pero su composición química es más similar a la de los artefactos egipcios que a la de otros artefactos chinos. Sun Weidong ha dado dos explicaciones para esto. Él cree que la cerámica de bronce podría haber sido fundida cerca de Egipto y luego enviada a China en barco. O eso, o algo más que sea realmente impactante. Sun afirma que la otra posibilidad es que un grupo de personas de Egipto emigró a China llevando minerales de bronce y estaño. Los bronces yin shang son los únicos artefactos que se han encontrado hechos del mismo metal utilizado por los egipcios. La idea es que el grupo que emigró lo hizo con solo una pequeña cantidad de mineral y lo utilizó para crear estos artefactos. Sun ha ido un paso más allá, afirmando que los misteriosos emigrantes eran los antepasados del pueblo chino moderno. Hace 3,400 años, los egipcios llegaron a China y sus descendientes todavía están allí. Es una teoría que tiene algunas personas furiosas. Los arqueólogos chinos han estado cuestionando las afirmaciones de Sun porque, de ser ciertas, reescribiría completamente la historia china. La momia con solo tres dedos. Volvamos a los restos arqueológicos que podrían ser extraterrestres. En un túnel peruano, cuya entrada se encontró escondida en el desierto, se descubrió una mano momificada. A primera vista parece falso. La mano momificada solo tiene tres dedos, cada dedo de 20 centímetros de largo. Mira tu mano por un segundo. Observa que ninguno de tus dedos mide 20 centímetros de largo. Observa también que tienes cuatro dedos y un pulgar. Esta mano misteriosa claramente no pertenece a un humano, pero tampoco parece falso. El extraño artefacto fue estudiado por un médico en Cusco, quien confirmó que estaba hecho de piel y hueso. Pero, ¿de dónde vino realmente? ¿Cuál es el problema con el túnel? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco misteriosas. La mano extraña y potencialmente extraterrestre fue dada al investigador Brian Foester, quien opera Hayden Inca Tours. La persona que encontró originalmente la mano no es la fuente más confiable. Supuestamente deambulaban por el desierto del sur de Perú en 2016 cuando encontraron la entrada a un túnel. Dentro del túnel encontraron dos sarcófagos que contenían partes de cuerpos al azar. Esta mano estaba entre ellos. Después de que la entregaron a manos de Brian, se llevó a un médico en Cusco que no quiso ser identificado. Esta es la imagen, cortesía de Hayden Inca Tours, tomada por el médico cuando le hizo radiografías, comparada con una mano humana. Como puedes ver, obviamente son muy diferentes. La extraña mano tiene seis huesos en cada dedo y no tiene pulgar oponible. Se ve exactamente como te imaginas que sería una mano alienígena sin pulgares. Hay criaturas en este planeta con tres dedos, pero normalmente son aves y reptiles, aunque el rinoceronte también tiene solo tres dedos. La mano momificada descubierta en Perú no pertenece a ningún animal conocido. Es una anomalía total. ¿Pero es real? ¿O Brian Foster estaba inventando cosas para generar más negocios? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La reina de Saba Hace 12 años, en una excavación británica encontraron algo genial. Hicieron un descubrimiento con el potencial de cambiar la historia, pero ahora, más de una década después, ha sido olvidado. Tres mil años antes de hoy, la gran reina de Saba llegó a Jerusalén con montones de oro para regalárselo al rey bíblico Salomón. Saba era la gobernante de un reino vasto y extremamente rico que se extendía por Etiopía y Yemen. Sin embargo, nadie sabe si ella era real o simplemente una leyenda. Tiene la mística de Cleopatra sin ninguna referencia histórica. La mayor parte de lo que se sabe sobre la reina de Saba proviene de textos bíblicos. Luego vino Louise Schofield, ex conservadora del Museo Británico. Organizó una excavación en el norte de Etiopía con la esperanza de encontrar pruebas de que la reina de Saba era real y no encontró. Aunque no en forma de huesos o tesoros, Louise descubrió un campo de batalla, un templo y una mina de oro. Una mina de oro literal. La primera pista surgió cuando los investigadores encontraron una enorme estela de piedra de 6 metros de altura y tallada con un sol y una luna creciente. Estas fueron las señales de la tierra de Saba. La deidad principal del pueblo Saba era el dios de la luna, Almaga. Mientras que en lugares como Egipto y Roma alababan principalmente al sol, Saba saludaba a la luna. Louise se arrastró debajo de la piedra, incluso después de que los lugareños le advirtieron que había una cobra gigante viviendo debajo. No encontró una cobra, pero sí una inscripción inscrita en el antiguo Sabeo. Desde este punto era obvio que las ruinas de Saba se encuentran esparcidas por el norte de Etiopía, olvidadas durante milenios. Cerca de la estela rota, Louise encontró columnas destrozadas y canales de piedra intrincadamente talladas en las ruinas de lo que parecía un templo enorme. Supuso que el templo estaba dedicado al dios de la luna en algún momento del siglo VIII a.C. Cerca del templo estaba el campo de batalla donde Louise encontró una serie de huesos antes de pasar a un misterioso pozo enterrado a 1.2 metros de profundidad en la colina. Louise identificó el pozo como la entrada a una antigua mina y posiblemente la fuente de la increíble riqueza de la reina de Saba. Ya no queda oro, no queda nada excepto un viejo cráneo incrustado en la entrada del pozo y cincelado con una escritura sávea indescifrable. Aún así, los etíopes pasan sus días buscando oro en el río cercano porque de vez en cuando se escapa un pequeño hilo de esa riqueza olvidada. ¿Qué significan todos estos descubrimientos? Parece confirmar que Sheba, a veces escrito Saba, era un imperio legítimo. Era lo suficientemente poderoso y rico como para comerciar con Jerusalén y Roma. Su reina más famosa está inmortalizada tanto en la Biblia como en el Corán. En cada libro sagrado, la reina de Saba tenía una riqueza que podía rivalizar con cualquier rey del mundo. Louise cree que es posible que la mina de oro que encontró fuera la fuente de esa riqueza. Es posible que el reino se haya construido directamente sobre una de las vetas de oro más ricas jamás encontradas. Desafortunadamente, no ha habido ningún progreso adicional en la investigación de Louise en la última década. La zona del norte de Etiopía se volvió peligrosa para explorar, lo que provocó una disminución de la investigación arqueológica. Pero la verdad todavía está ahí afuera. Fue el hijo de la reina Saba Menelik, cuyos descendientes se convirtieron en los primeros reyes de Abyssinia. El extraño origen psicodélico de la religión. Hace 50.000 años, los neardentales estaban volviendo locos con las plantas psicoactivas, en concreto plantas como la milenrama y la manzanilla. Pero, ¿hasta dónde se remonta la experiencia psicodélica humana? Los científicos creen que las plantas y los hongos que alteraban la mente pueden haber dado forma a la historia de la humanidad. Terence McKenna fue el científico que presentó al mundo la teoría del simio apedreado. Propuso que hace millones de años los primeros ancestros humanos comenzaron a comer hongos que contenían el ingrediente psicodélico psilocibina. Dado que estos hongos forman parte de la nueva dieta, sus propiedades alucinógenas ayudaron a los primeros humanos a desarrollar el lenguaje, la creatividad y la percepción religiosa. En 1979, el etnobotánico de Harvard, Richard Evans Schultz, escribió que hay pocas zonas en el mundo que carezcan de al menos un alucinógeno potente. En otras palabras, dondequiera que estuvieran los primeros humanos en el mundo, tenían acceso a sustancias con las que podían elevarse. El estudio de Richard sobre los primeros humanos y los alucinógenos se publicó con otro científico cuyo nombre quizás reconozcas. Alberto Hoffman fue el tipo que descubrió el LSD. ¿Sabías que el LSD se sintetizó por primera vez utilizando cornezuelo de centeno, un hongo utilizado para elaborar una bebida griega antigua? A lo largo de toda la historia de la humanidad, la gente ha consumido psicodélicos. El Parque Nacional Tassali-Nager, en el desierto de Sahara de Argelia, es uno de los lugares más increíbles que jamás hayas visto. En medio de las dunas de arena, hay afloramientos rocosos cubiertos de extraños frescos que datan del 8000 antes de Cristo. Algunas de las figuras de los frescos han sido interpretadas como extraterrestres, lo que sugiere contacto extraterrestre. Pero hay una cifra aquí que es pertinente al tema de hoy. Es un mago sacerdote con cabeza de abeja y de su cuerpo brotan decenas de hongos. Los expertos creen que la figura pudo haber sido un chamán que alimentaba a su pueblo con setas mágicas. Podría darte cientos de ejemplos. Las plantas psicoactivas se utilizaban entre los witi y los mantúes del sur de África. Se han encontrado cuevas en Etiopía con cuencos que dieron positivo en residuos de cannabis. En Egipto se descubrió que se ingería el poderoso alucinógeno dimetiltriptamina, también conocido como DMT, hace 5700 años. Podría seguir y seguir con ejemplos del otro lado del Pacífico, en cuevas de Tailandia, de la India, de China y también de América. La cuestión es que, donde quiera que se mire, la ingestión de drogas alucinógenas tuvo un gran impacto en la sociedad humana primitiva. Los científicos están empezando a sospechar seriamente que los alucinógenos naturales fueron los responsables de una explosión de creatividad, una que condujo a la creación de las primeras religiones. ¿Qué piensas de todo esto? Házmelo saber en los comentarios. Descubierto el primer cementerio filisteo En 2016 se descubrió un cementerio filisteo. ¿Podría este cementerio albergar los huesos de Goliat, el archienemigo de David en la Biblia? ¿Podría ser esto una prueba de gigantes y milagros bíblicos o no son más que huesos viejos? Esta fue la primera vez que se descubrió un cementerio filisteo, lo que lo convirtió en un gran problema para arqueólogos y eruditos bíblicos. El cementerio tiene 3.000 años y data de los primeros días del Antiguo Testamento. Es algo que los historiadores han estado esperando encontrar durante décadas. Poco se sabe acerca de los filisteos de la Biblia, aparte de que enviaron a Goliat para golpear al joven David, y creo que todos sabemos cómo terminó esa historia. En los libros de Samuel, Goliat, un gigante literal, es derribado con una onda. Pero, ¿existieron realmente gigantes en el Antiguo Israel? El cementerio se encontró en Ashkelon, un lugar que ha sido explorado por científicos durante los últimos 30 años. Daniel Master, de Whedon College, dijo que el cementerio debía revelar más sobre los filisteos de lo que nadie haya sabido antes. Por ejemplo, qué tipo de casas construyeron, qué alimentos comieron y con quién comerciaron, y también cómo eran los seres humanos. Los arqueólogos ya han encontrado un puñado de esqueletos, muchos enterrados con armas o joyas, algunos enterrados con jarras de aceite perfumado. Sin embargo, no hay gigantes, ni un solo cráneo humano de gran tamaño que sugiera que los filisteos eran descendientes de los nefilim. Pero no se pierde toda esperanza. Ashkelon fue una de las cinco ciudades gobernadas por los filisteos, un puerto popular en el Mediterráneo hasta los días de las Cruzadas. Todavía quedan otras cuatro ciudades y muchos más lugares donde los científicos algún día podrán encontrar los huesos de Goliat. Especies humanas desconocidas escondidas en lo profundo del ADN Es posible que los científicos hayan identificado un eslabón perdido completamente nuevo que podría cambiar la historia evolutiva de los seres humanos. El Homo sapiens podría tener un nuevo primo. En el ADN de los melanesios modernos, un grupo de personas que viven en el Pacífico Sur, los científicos encontraron algunas hebras de ADN peculiares. El ADN parece ser una especie humana que nunca antes había sido identificada. ¿Recuerdas que antes dije que Sekaria Sitchin creía que en algún lugar de lo profundo del ADN humano se encuentran los restos de los Anunnaki? Si estuviera vivo ahora, le encantaría esta nueva investigación. Hace poco, los científicos coincidían en que el Homo sapiens convivió con los neandertales hace decenas de miles de años. Hubo dos especies humanas antiguas que crecieron en el mismo lugar. Luego, una se alejó hacia la extinción, dejando a los humanos solos en el planeta. Esto cambió en 2010 de una manera profunda. Un par de huesos descubiertos en Siberia revelaron que existía una tercera especie conocida como Denisovanos. Esto fue hace apenas más de una década. De repente, el árbol genealógico humano parecía mucho más complicado. Hubo Homo sapiens, neandertales y Denisovanos, que vivieron al mismo tiempo. Ahora los científicos han encontrado un cuarto miembro de la familia. Ryan Bollender, de la Universidad de Texas, dijo que nos falta una población. Ryan y su equipo han estado tratando de determinar con precisión los porcentajes de ADN de homínidos extintos que todavía llevan a los humanos modernos. Durante la investigación, el equipo encontró muchas discrepancias. Confirmaron que los humanos se mezclaron con los neandertales y los Denisovanos, pero hay algo más que no tiene sentido. Hay otra especie que se mezcló con los humanos hace entre 100.000 y 60.000 años. ¿Eran extraterrestres? ¿Estaba Sekiria en lo cierto en su suposición? Quizás ese eslabón perdido sea el planeta Nibiru. Los neandertales dejaron un poco de sí mismos dentro de los humanos antes de extinguirse. La reproducción entre especies dejó a los seres humanos con fragmentos de ADN neandertal en nuestros genomas. Y no son buenas noticias. De hecho, es una noticia terrible. Los investigadores descubrieron recientemente que las personas con un mayor porcentaje de ADN de neandertal todavía en su interior enfrentan ciertos riesgos para la salud. Las personas más estrechamente relacionadas con los neandertales tienen más probabilidades de sufrir depresión, sufrir ataques cardíacos y sufrir trastornos de la piel. Créeme cuando digo que te sentirás seriamente perturbado. Un estudio separado que se acaba de publicar encontró evidencia de que el virus del papiloma humano, también llamados BPH, se transmitió al Homo sapiens cuando nuestros antepasados se conectaron con los neandertales y los denisovanos. Por cierto, la mayoría de las personas portan entre 1.4 y 4% de ADN neandertal en caso de que te lo preguntes. Sin embargo, los melanesios, personas de lugares como Vanuatu, Fiji, las Islas Salomón y Papúa, Nueva Guinea, también tienen entre 1 y 6% de ADN denisovano. Además, tienen ADN de un tercer homínido desconocido. Es el tercer homínido con potencial de cambiar la historia para siempre. La mala reputación de Ricardo III. A veces la historia se cambia a propósito gracias al trabajo duro y la determinación. Tras el inusual descubrimiento de los huesos de un rey debajo de un estacionamiento, los historiadores comenzaron a rehabilitar la terrible reputación del gobernante fallecido. El rey Ricardo III fue el último monarca inglés que luchó entre sus hombres en la batalla y murió por ello. Gobernó solo dos años, desde 1483 hasta 1485. Fue el último de la casa de York, el último rey de la línea Plantagenet. Fue un montón de últimos. También ha sido visto como un villano durante los últimos cinco siglos. ¿Qué hizo Richard que fue tan malvado? Les robó el trono a sus sobrinos jóvenes después de la muerte de su hermano. Es posible que también haya matado a su hermano. El historiador Thomas Moreau describió que el rey Ricardo estaba torcido y deformado, con la espalda torcida y el hombro izquierdo más alto que el derecho. Otros historiadores de la Inglaterra, Tudor, también describieron al rey Ricardo como el corobado de Notre Dame. Philippa Langley es miembro de una sociedad de la que probablemente no hayas oído hablar antes. Pertenece a la sociedad Ricardo III, un grupo dedicado a deshacerse de la mala reputación del rey. Philippa pasó años recaudando fondos suficientes para excavar un estacionamiento en Leicester, Inglaterra, donde pensó que podría estar enterrado el rey. Y efectivamente, ella tenía razón. Pero espera un segundo. ¿Por qué un rey inglés fue enterrado bajo un estacionamiento y por qué fue necesario que Philippa recaudara dinero para sacarlo de allí? Volvamos a su muerte el 22 de agosto de 1485. En la batalla de Bosphord, Ricardo dirigió una unidad de caballería contra Enrique Tudor en un intento por poner fin a las guerras de las dos rosas. No salió como Richard lo había planeado. Fue abatido por los partidarios de Henry. Un análisis del esqueleto de Richard ha demostrado que perdió su casco en algún momento durante la batalla. Probablemente lo golpearon en el cráneo con una alabarda. Una alabarda es un arma de asta de dos manos con una hoja de hacha y una púa en un eje largo. ¿Lo puedes creer? Después de la batalla lo arrastraron a Greyfriars, la base de la orden de los franciscanos en Leicester. Richard fue tan despreciado que fue enterrado en una tumba tosca y olvidado. Tras la disolución del convento en 1538, fue demolido y su tumba se perdió. Pero nunca se perdió del todo. Philippa sabía, al igual que otros historiadores, que las ruinas de Greyfriars probablemente se encontraban debajo del estacionamiento. La determinación de Philippa llevó a encontrar su cuerpo en septiembre de 2012. Ella espera que ahora, teniendo su esqueleto real a mano, los científicos puedan confirmar que no parecía un jorobado y que no era el villano que la historia lo describió. Supongo que tendremos que esperar y ver qué descubre. Ron Wyatt, el hombre que encontró el arca de la alianza. En la década de 1980, un hombre llamado Ron dijo que descubrió el arca de la alianza y la contempló con sus propios ojos. Ni siquiera se derritió en una sustancia viscosa ni nada por el estilo, pero cuando intentó sacar el arca del agujero subterráneo donde estaba escondida, un cuarteto de ángeles descendieron del cielo y se lo impidieron. Cuando Ron intentó publicar las fotografías que había tomado del arca, la intervención divina las borró. Es una historia extraña, pero creíble si ya crees en las intervenciones divinas. Ron Wyatt era un investigador aficionado de la iglesia adventista del séptimo día. En 1982, realizó una excavación debajo del lugar exacto donde Jesús fue crucificado en la ciudad vieja de Jerusalén. Primero, Ron descubrió los restos de una antigua iglesia cristiana construida en el siglo I d.C. Mientras continuaba cavando, encontró extraños agujeros tallados en la piedra. Los hoyos parecían hoyos para postes, como hoyos en un campo de golf. Los romanos lo habrían utilizado para sostener las gigantescas cruces de madera para la crucifixión. Era una prueba más de que Ron estaba en el lugar exacto donde Jesús había muerto. Debajo de los agujeros, Ron encontró una grieta en el lecho de la roca. Debajo de la grieta descubrió una serie de cuevas, y dentro de esas cuevas se encontró, sentada, solitaria y brillante en su santa gloria, el Arca de la Alianza. Quizás te preguntes por qué nunca antes habías oído esta historia. Es porque nada de lo que Ron afirmó haber encontrado ha sido verificado. Nadie ha encontrado nunca los agujeros para postes que encontró Ron, ni las cuevas que descubrió. Ron dijo que dentro de la caverna, justo encima del arca, había una grieta en la roca con algo de porquería negra seca. Esta era la sangre de Cristo, dijo, desde cuando el centurión clavó su lanza en el costado de Jesús. Al final, Ron fue frustrado por los ángeles. Le dijeron a Ron que aún no era el momento de que el mundo se enterara de su descubrimiento. Entonces, las cuevas fueron selladas y el arca todavía está allí, esperando el momento adecuado. Lo que pasa con Ron es que hizo muchos descubrimientos durante su vida. Encontró más de 100 maravillas relacionadas con la Biblia, desde el Arca de Noé hasta la Torre de Babel. Ron encontró la tumba de Noé y la tumba de su esposa. Ron también afirmó que tomó muestras de la sangre de Jesucristo en las cuevas debajo de la ciudad vieja. Luego, las pruebas mostraron que Jesús tenía 24 cromosomas en lugar de 46. Incluso los creacionistas no creen en las historias de Ron. Los líderes de la iglesia adventista del séptimo día han descartado todo lo que ha dicho como una fantasía. Pero, ¿y si estuviera diciendo la verdad? Si la Biblia es real y todo lo que contiene sucedió, no es descabellado pensar que unos pocos ángeles frustraron sus descubrimientos. Ron realmente participó en todas esas expediciones. Trabajaba como enfermero anestesista en un hospital de Tennessee en la década de 1960. Vio una fotografía del sitio de Durupinar, donde supuestamente aterrizó el Arca de Noé, en la revista Life. Después de eso, Ron dejó su trabajo. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, realizó más de 100 viajes al Oriente Medio. Pasó 20 años tratando de probar todo lo que pudo del Antiguo y Nuevo Testamento. Todavía puedes ver su trabajo en el Museo Arqueológico Wyatt en Cornersville, Tennessee. ¿Crees en la historia de Ron? Planeta X. Es posible que los astrónomos hayan reducido la ubicación de Nibiru de Zakaria Sitchin, el mundo natal de los Anunnaki. Los investigadores han descubierto dónde podría esconderse un verdadero planeta alienígena en el borde del sistema solar. Algunos lo llaman Nibiru, otros lo llaman Planeta X o Planeta 9, pero no importa cómo lo llames. Todos hablan del mismo cuerpo celeste más allá de Neptuno en el Gran Abismo, el posible hogar de los extraterrestres que sembraron la Tierra. Pero, de nuevo, tal vez no. Nibiru es un enigma, pero también lo es nuestro sistema solar. Aquí tienes algo con lo que puedes impresionar a tus amigos. Es cierto que Plutón fue degradado de ser un planeta real en 2006 por la Unión Astronómica Internacional, pero además de los ocho planetas oficiales, hay cinco planetas enanos en nuestro sistema solar. Plutón es uno de ellos, pero también están Ceres, Makemake, Eris y Ahumea. Sin embargo, si clasificas los satélites o lunas como planetas, el número aumenta a más de 150, y podrían haber muchos más. Uno de ellos está más allá de Neptuno, escondido dentro de la nube de Oort, que es un gran campo de escombros nublados en el borde del sistema solar. Se extiende aproximadamente 14.9 billones de kilómetros más o menos, lo que le da a la Vía Láctea un diámetro de alrededor de tres años luz. ¿Pero qué pasa con Nibiru? Los científicos del telescopio de estudio panorámico y del sistema de respuesta rápida con sede en Hawái ya han descartado alrededor del 78% de los posibles lugares donde Nibiru podría estar escondido. El equipo ha reducido el área donde podría estar el planeta, pero por ahora sigue siendo un mito. Aún así, el equipo del observatorio propuso algunas posibles mediciones. Piensan que Nibiru podría ser el quinto objeto más grande del sistema solar, con una masa entre la de la Tierra y la de Urano. Es una locura pensar que un planeta de casi siete veces más grande que la Tierra esté jugando un juego tan sólido al escondite. El desconcertante cinturón de Nanjing. El cinturón de Nanjing es un artefacto antiguo que no tiene ningún sentido. La reliquia es un ejemplo exquisito de la artesanía china antigua. Sin embargo, contiene aluminio, una aleación que no se creó hasta la década de 1820. ¿Cómo alguien, incluso antes de la Edad Media, hizo el cinturón usando una tecnología que aún no existía? El cinturón fue encontrado en 1952, durante la construcción de una escuela secundaria en la provincia de Jiangsu. La pala de un trabajador atravesó la Tierra y entró en una tumba olvidada hace mucho tiempo. Los trabajadores hurgaron un poco y se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo que iba mucho más allá de su nivel salarial. Entonces, hicieron un llamado a los expertos. Los arqueólogos se presentaron e hicieron una investigación completa. Encontraron un esqueleto junto con varios objetos funerarios. Pronto, identificaron el esqueleto como los restos corpóreos de Chao Chu, un general que luchó en el siglo III después de Cristo contra los invasores bárbaros. Es uno de los héroes más grandes de la era Chin, y se registra que murió en batalla en el año 297 después de Cristo. Habían muchas cosas interesantes en la tumba del héroe, pero el cinturón de cuero fue con diferencia el más interesante. Los trozos de cuero se habían podrido hacia mucho tiempo debido a todo ese molesto oxígeno, pero aún quedaban fragmentos, 17 para ser exactos. Estaban esparcidos libremente por las caderas del esqueleto como los pantalones rotos de Hulk cuando se vuelve grande y verde. En el área donde se abrochó el cinturón, los científicos de la Universidad Nanjing encontraron fragmentos metálicos que probablemente formaban parte de la hebilla. Los análisis mostraron que los fragmentos estaban hechos de plata y cobre, pero principalmente era aluminio. ¿Cuál es el problema con el aluminio de todos modos? Aunque no se creó oficialmente hasta la década de 1820, seguramente alguien en el siglo tercero podría al menos haber intentado hacerlo, ¿verdad? Quizás, pero es difícil de creer. El aluminio es muy difícil de fabricar porque requiere muchos ingredientes diferentes y una fundición muy específica. El aluminio fue aislado en la década de 1820, pero aún tardó otro medio siglo para llegar a un método de producción a gran escala. No hay mucho más que pueda contarles sobre el cinturón, aparte de que recibió muchas rondas de pruebas de diferentes universidades chinas. Todas las pruebas apuntaron al aluminio. Hay algunas teorías sobre cómo sucedió. Es posible que los chinos entendieran cómo fabricar aluminio, pero perdieron el conocimiento. Erich von Daniken afirmó una vez que el cinturón de Daniken es una prueba de que antiguos extraterrestres visitaron la Tierra hace 2000 años y compartieron sus conocimientos tecnológicos con las primeras civilizaciones. ¿Qué opinas sobre esta teoría? Y gracias por ver el video. Soy Jesús, no olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles del canal. Hasta pronto.